Vengo desde Guatemala hasta París Vengo con toda mi gente, mi raíz Viendo como desde un principio Sabían que esta mierda se iba a volver loca Desde un inicio Pero ahora con shows desde Londres hasta Tokio Solamente como carne, ni la waigo, ni la red Solamente me gusta la que me parla en francés Yo sé que te tengo al revés Cuando yo te parlo en francés Yo sé que te tengo al revés Cuando yo te parlo en francés Más fino que París, más elegante que tu amante Siempre ganta mucho más valioso que cualquier diamante Yo sé que te tengo al revés Yo sé que te tengo al revés Cuando yo te parlo en francés Yo solamente como carne, ni la waigo, ni la red Solamente me gusta la que me parla en francés Yo sé que te tengo al revés Cuando yo te parlo en francés Yo sé que te tengo al revés Cuando yo te parlo en francés Yo te parlo en francés ¡Suscríbete al canal!